Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias. Este es nuestro bloque nutricional, acompañados de nuestra buena amiga, Kate Flurry, y gracias a nuestros amigos de Santa Natura. Nosotros hemos dicho que el colágeno está en todo el cuerpo como la principal proteína que tenemos. Cerca del 90% de la proteína corresponde al colágeno, pero lo relacionamos generalmente al aparato locomotor. Son huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, tendones. Pero pocos reconocen que aparte de estas funciones que tiene el colágeno en el sistema locomotor, también están en zonas como, por ejemplo, el ojo. Señor, ¿sabía usted que tres componentes de nuestro ojo al menos son basados fundamentalmente en colágeno? Y vamos a decir, el ojito viene a ser un globo, un globo que está lleno de líquido, pero ese líquido está contenido por estructuras sólidas. Dentro de estas estructuras tenemos, adelante señor director, a la córnea. La córnea es la parte más externa del ojo, es una capita delgada, pero consistente, que se puede lesionar, ahí es donde viene la queratoconjuntivitis, donde se hacen lesiones, heriditas muy dolorosas, pero eso que estamos viendo es la capa superficial, que es la córnea. Y la córnea está hecha de colágeno, aunque parezca mentira. Es así, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? El colágeno va a dar estructura y no podríamos pensar que en el ojo no va a estar. No solamente la córnea, sino también, a ver si no me equivoco, el líquido de adentro, el humor vítreo, también está hecho. También le va a dar esa forma, esa redondeza al ojo. Incluso hay ojos que son más grandes, hay ojos que son más chicos, y ahí viene miopía, hipermetropía, astigmatismo, y eso también tiene que ver, por eso se promueve que las personas o los niños que tienen este ojo perezoso o que tienen estas cosas, consuman suplementos de colágeno para formar un poquito mejor su ojo. Existen otras estructuras sólidas del ojo, porque ya sabemos, es un globito que está lleno de un líquido que lo mantiene en su sitio y que nos permite esa maravilla que es poder interpretar lo que nosotros vemos a nivel del cerebro. Así que vamos a ver otra estructura del ojo, importantísima, porque proviene del colágeno, que es, bueno, en este caso la sequedad ocular. Estábamos hablando de los líquidos, esa sequedad. ¿Por qué? Porque el líquido no solo es agüita, tiene un componente de grasa y tiene un componente proteico. Claro, entonces personas que sufren de ojo seco necesitan un extrita de colágeno para ayudar a mantener hidratado, mojado, lubricado ese ojo. Ajá, cuando uno está leyendo o está viendo una película, porque nosotros normalmente parpadeamos entre 14 y 20 veces por minuto. Cuando uno se queda haciendo un trabajo o está mirando una película y te quedas así sin parpadear, estamos secando el ojo. Y eso también tiene que ver con el funcionamiento natural y para eso también existen algunas gotitas especiales que tienen cierta cantidad de polietilenglicol, por ejemplo, que es una sustancia que es a base de proteína también y algunos ácidos grasos especialmente que nos ayudan a la lubricación. Pero además cuando se te seca el ojo te rascas y también puedes dañar el ojo. Es muy importante mantener esa lubricación. De acuerdo. Por último, otra estructura ocular importantísima es la esclera. La esclera, amigos, es la parte blanca del ojo. En la parte blanca, que si usted se da cuenta, no es tan débil. Cuando uno mira un ojito, uno cree, ¡ay, qué nervios el ojo! Pero el ojo es resistente, el ojo aguanta, aguanta cirugía, señora, aguanta corte y se repara rápidamente. Ahora las nuevas técnicas incluso ya en su mayoría no requieren sutura, ya no requieren que... Porque la propia estructura del cuerpo lo vuelve a pegar. Gracias a qué? A la proteína que tiene la esclera, a la proteína que tiene nuestro ojito, que es básicamente colágeno. Así que ya lo sabe, el colágeno está en todo y además le da forma a nuestro cuerpo. Y además, los últimos estudios están viendo la ayuda del colágeno, o sea, la importancia del colágeno en la prevención de la pérdida de vista en la edad mayor. En la edad mayor, o sea, para la presbicia, la degeneración. Ah, incluso, es verdad, he escuchado también para la degeneración macular, porque la retina también es parte del colágeno, es la parte más adentro y la que está en contacto con el nervio óptico que nos permite identificar o comprender lo que nuestros ojos ven. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Los beneficios del colágeno para nuestros ojos. Señora, le tengo una pregunta. ¿Ha notado que de pronto realizar las tareas del hogar le resulta ahora más difícil que antes? ¿O que cuando las hace siente mucho dolor? ¿Ya no puede agacharse como antes, lavar como antes, subir escaleras como antes? ¿O usted, señor que me ve, ha dejado de jugar sus pichanguitas de los fines de semana porque las rodillas ya no le funcionan? Claro, ese dolor de espalda que parece que lo partiera en dos. Preste atención porque hoy vamos a conocer cuál podría ser la solución posible y la causa de esos dolores. Y lo mejor de todo, ¿qué puede hacer para aliviarlos? Por supuesto que sí, Tomás. A veces las rutinas diarias que se realizan con facilidad, de pronto se vuelven tediosas y sobre todo causan mucho dolor y esto nos preocupa e inclusive nos deprime. Pero quisiera preguntarte, ¿qué se podrían de ver estos dolores, sobre todo en nuestras articulaciones? Janet, mira, los dolores en cualquier articulación, vamos a ir bajando desde la mandíbula, hombros, muñecas, dedos, la columna, las caderas, las rodillas, tienen que ver muchas veces con inflamación y degeneración de nuestras articulaciones por el paso del tiempo, básicamente. Factores como la edad, el sobrepeso, enfermedades como la artrosis, la artritis, pueden hacer que los tejidos que protegen estas uniones que hay entre hueso y hueso van desapareciendo, se van deshaciendo. Y además se inflaman, causando un dolor terrible, y estoy seguro que usted entiende, porque lo vive día a día. A todas las personas les puede pasar. Recuerde que siempre debe acudir a su médico si empieza a presentar estos dolores. Pero yo sé que la clave para reforzar nuestras articulaciones está en el colágeno. ¿Es cierto? Es cierto, por supuesto, Janet. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en todo nuestro cuerpo y forma principalmente el tejido conectivo, que es decir, el tejido que conecta todas las estructuras de nuestro cuerpo. Cada vez que una de estas partes, incluyendo el movimiento de nuestros huesos, ligamentos, dientes, sufre algún cambio, el tejido conectivo se encarga de repararlo. Pero no solo es ahí. Cabellos, uñas, por supuesto nuestras articulaciones. Lo malo es que con el paso de los años, más o menos a partir de los 30 años, comenzamos a producir menos colágeno y el que producimos es de menor calidad. Por eso, si usted desea ponerle punto final a esos dolores articulares que no lo dejan vivir en paz y recuperar la firmeza y losanía, la belleza de la piel, del cabello y las uñas, que se han ido perdiendo, necesita incluir en su dieta el colágeno. Hoy, Santa Natura trae el mejor. Por favor, Yanet, cuéntanos cuáles son las increíbles propiedades tradicionales que tiene el colágeno plus de Santa Natura. Claro, Tomás. El colágeno plus Santa Natura es el superalimento hecho a base del colágeno hidrolizado. Ajá. ¿Pero qué significa hidrolizado? Significa que es mucho más fácilmente absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además sirve de materia prima para que nuestro cuerpo forme nuevo colágeno. Pero hay más. Colágeno plus Santa Natura tiene un increíble color morado. Obtenido de nuestro peruanísimo maíz morado, lo que garantiza su poder antioxidante. La ciencia lo sabe. El color morado significa juventud. Y el maíz morado de colágeno plus ayuda a retrasar la tan temida degeneración celular. Células jóvenes, cuerpo joven, con colágeno plus Santa Natura. ¡Qué increíble! Pero recuerden, amigos, que para que el colágeno sea absorbido correctamente, también se necesita de la vitamina C. ¿Qué fuente de vitamina C contiene el colágeno plus de Santa Natura, Yanet? La mejor fuente de vitamina C del mundo entero. El fruto con más vitamina C del planeta es peruano y está en colágeno plus. Estoy hablando del camu camu. Ya lo sabes, colágeno hidrolizado de primerísima calidad, unido al poder de superalimentos, como son el maíz morado y el camu camu, va a llegar a tu mesa y mejorar tu calidad de vida. Colágeno plus de Santa Natura espera por ti. Increíble, como siempre, Yanet. ¿Y qué tienen que hacer las personas que nos están viendo hoy, ahorita, y que quieran obtener el colágeno plus de Santa Natura? Ah, escuchen bien, señora, señor, porque hoy con Santa Natura les traemos una súper promoción. Si llaman ahora mismo a los números que están apareciendo en pantalla y obtienen su tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, nosotros les regalamos un segundo colágeno plus totalmente gratis. Recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stock. Estamos esperando por ti y tu llamada. ¡Qué bueno! ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona para que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan Colágeno Plus Santa Natura, la combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El Camu Camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus, gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus, gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas, ¡llama ya! ¡Gracias!